Estamos hablando de fútbol, para variar. Vos sabés que dice algo que me hace acordar, bueno, presentalo primero. Bueno, ya lo comentamos antes, Daniel Jofra está con nosotros, secretario general del sindicato de aceiteros. No, estaba hablando de fútbol y ahí contaba que era de Boca, pero casi se hace de Central cuando Potente, que jugaba en Boca, charla de viejos. Yo me acuerdo de Potente, un partido, porque yo soy estudiante, mi viejo me llevaba siempre a ver Boca estudiante, mi viejo era de Boca. Y había un partido que Boca le gana 7 a 1 a estudiantes en La Plata. ¿7 a 1? Sí, creo que era 10 Potente, ¿no? Sí, claro. Jugaba de 10 y el jugador, el que nos cagó a pelotazos, fue Potente. Y yo me acuerdo que Estudiantes empieza ganando 1 a 0 y había perdido en la reserva, en ese momento era reserva. ¿Te acuerdas que ibas a ver tres partidos? Sí. Tercera, reserva y primera. Y entonces estaba con mi viejo y el primer gol los estudiantes y entonces la hinchada de estudiantes gritaba, en la tercera le dimos un, en la reserva o en la tercera le dimos un banquete y en la primera le rompimos el ojo. Ah, qué lindo. 1 a 0 iba ganando estudiantes, perdió 7 a 1. Mi viejo me acariciaba de arriba y le gastaba y yo era un pendejo, tendría, debe haber sido 72, 73 porque tenía 10 años. Dijiste Potente y vivió ese recuerdo de mi viejo. La imagen. Además cuando vos un era chico, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero vos ibas a hinchar por estudiantes, porque jugabas estudiantes de Boca y veías salir, eran dos hinchadas, veías salir al equipo de Boca en tu cancha con la camiseta azul y amarilla. Era como un sueño, era como, mirá, mirá. Bueno, cuando se podía ver el fútbol con otra hinchada ahí, yo estaba en los clásicos, los clásicos. No me pasaba con River, cuando veía salir a Boca era muy grande. Pero aparte las hinchadas estaban juntas. Sí, no había el nivel de violencia que después se generó, ¿no? Que es muy complejo, todo el proceso barras también tiene que ver con el tema drogas también. Ver un clásico central Newt con las dos hinchadas, que yo vi tantos, era espectacular. Era un espectáculo, nada, impresionante, impresionante. Porque además se daban 10.000 entradas, ¿no? Que te venían 500 tipos. Claro, las dos bandejas. Claro, era lindo, lindísimo. Pero bueno, parte de lo que terminó. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando. A ver, primero para saber tu mirada, ¿qué estás viendo de lo que está pasando con la economía? Bueno, creo que no solamente yo lo veo, sino aquellos que van al supermercado, que venían mal y hoy están peor, en donde el salario perdió totalmente el poder adquisitivo desde diciembre a esta parte, por las medidas económicas, y la gente lo ve permanentemente en la calle. Es decir, hay una realidad que muestran algunos sectores que realmente no es un reflejo de lo que tienen los trabajadores y trabajadoras hoy. Es decir, hay trabajadores que cobran 400.000 pesos, 500.000 pesos, y ya lo venían haciendo antes, con la devaluación, con el incremento de los alimentos, con la transferencia de recursos de los trabajadores, del bolsillo de los trabajadores a las empresas de energía, creo que hoy la situación está mucho peor que antes. No el caso de ustedes, ¿no? Ustedes tienen salarios que duplican esa cifra, ¿no? Sí, nosotros hace 20 años que discutimos el salario mínimo vital y móvil, que está dentro de la Constitución Nacional y la ley de contrato de trabajo, donde vos tenés que garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, esparcimiento, educación, salud, transporte, vestimenta, previsión, vacaciones, en cada una de esas necesidades tiene un valor. O sea, nosotros no hemos inventado nada, simplemente desempolvamos esa ley hace 20 años atrás y eso tiene un valor que lo da el INDEC, y nosotros hacemos la proyección de ese valor y es lo que pedimos cada vez que vamos a sentarnos a negociar. Hoy un aceitero tiene un salario mínimo, de peón, del que recién se inicia, sin ningún adicional, de 1.240.000 pesos. Que es un punto de partida para todos los trabajadores, no hay una necesidad de los aceiteros o de aquellas empresas que lo pueden pagar. Daniel, me imagino que en todo el tiempo, bueno, vos sos un dirigente sindicado y con lo cual la política es algo importante en tu vida, y tú mirá el país, debes haber discutido con compañeros, con familiares, con amigos, respecto de mi ley. Contanos algo de esas discusiones. Yo tengo una interna hace muchos años, ya por ser sindicalista. O sea, mi familia, mi tío, mi padre, han sido sindicalistas, estuvieron presos en la época de los militares. Yo me crié con mi abuela que me decía, mirá cómo terminan los sindicalistas. O sea, tu abuela sufría lo que hacía... Claro, porque mi abuela era la madre de mi tío y era la suegra de mi papá. Entonces, en la familia tenía dos presos políticos. O sea, tenía sus dos hijos, estaban abriendo los presos. O sea, ella trabajaba a línea para que no fuera sindicalista. Ella tenía un odio muy grande hacia esa actividad, que obviamente que también el sistema, y en aquella época, te hablo de 50 años atrás, también se daba, ¿no? Es decir, esa visión... ¿Y tu mamá? ...de que los pobres eran pobres porque querían, y no porque no tenían plata, porque no querían trabajar directamente. ¿Y tu mamá? Y mi madre también un poco menos, porque era más joven. Pero sí, es decir, hoy la familia entienden siempre... Creo que más que en su momento tenían miedo de lo que me pudiera pasar a mí, de lo que le había pasado a mi papá, a mi tío. Parece que ese miedo se le fue yendo a medida de que se dio cuenta de que también es parte de la realidad que a uno le toca. Y defender a los trabajadores y trabajadoras, para mí, es muy importante. ¿Y tu viejo vio cómo te convertías en sindicalista? Sí. ¿Y eso le dio orgullo? ¿O le dio miedo también? Mi viejo nunca me aceptó por no ser parte del partido peronista, creo que... ¿En serio? Sí. La historia de Daniel es interesante porque, claro, en principio uno imagina automáticamente que es un sindicalista que viene del peronismo. En realidad esa es la filosofía por ahí del peronismo, de si vos no sos peronista no podés ser un buen sindicalista, ¿entendés? Entonces, bueno. O sea, tu viejo estaba contento que fuera sindicalista, pero no que no fuera... No, pero siempre fue crítico. Incluso antes de morirse, yo sindicalista éramos los de antes. Te decía eso. Tenía razón, pero bueno. Yo estaba viviendo en una situación en donde había superado la cultura de mi familia, esa batalla cultural que uno a veces la da desde adentro, no solamente cuando uno está en actividad. ¿Sos un militante de un partido de izquierda? No. ¿Sos independiente? No, nunca participé de los partidos políticos. No por nada, porque yo creo que... ¿Y por qué no te hiciste peronista? No sé, porque nunca me interesó. Tal vez tengo... Algunos dicen que soy peronista, otros me dicen que soy de izquierda, otros me dicen que soy de derecha. Los empresarios dicen que soy un hijo de puta, creo que ellos tienen mucha razón en esto. Pero me parece que en esa situación yo me he quedado al margen para que el partido no me absorba, que es lo que le ha pasado a muchos dirigentes buenos, que lo ha absorbido el partido y nosotros lo necesitamos para empoderar al movimiento obrero. Una cuestión conceptual, es decir, yo creo que de la única manera que podemos nosotros defender a los trabajadores, es cumpliendo el rol del sindicalismo, ¿no? Cuando uno se va a la política, deja de cumplir ese rol. ¿Y cómo te va con el resto de los secretarios generales? Porque me imagino que esto que decís, bueno, le debe caer muy bien a aquellos que creen que, de alguna manera, el sindicalismo tiene que estar muy alineado con el peronismo, o con la izquierda, o con alguna fuerza política en particular. No, a ver, yo tengo muy buena relación con muchos dirigentes, es decir, más con aquellos dirigentes que defienden a los trabajadores como lo hacemos los aceiteros y los desmotadores. Es decir, tampoco yo tengo una crítica despiadada hacia ellos, sino que esa es mi forma de pensar. Después, bueno, qué sé yo, cada sindicalista arregla con su organización si tiene que ir o no a distintos lugares del poder político. Yo creo que un dirigente sindical, y más cuando es bueno, se diluye dentro de un partido político, porque termina siendo lo que el partido le dice, defendiendo cosas que por ahí perjudican a los trabajadores. Pero bueno, son distintas maneras de verlo. Ahora, yo te había preguntado por mi ley, por la discusión con otros trabajadores. Y vos me dijiste, tengo una interna hasta en mi familia. Hay gente de tu familia que lo votó. Sí, claro. ¿Y cómo se da la discusión? No, llega un momento que después sí no discutamos más, porque aparte yo estoy en un lugar en donde tengo 30 años de sindicalismo. Y veo cosas que por ahí ellos no ven, que lo ven a través de los medios de comunicación. Es decir, no hay otro militante hoy en mi familia que uno pueda discutir y decir, che, estamos viendo lo mismo y pensamos distinto, ¿viste? Es decir, me parece que, a veces lo digo en broma, obviamente, ¿no? De que me gustaría ser ignorante para no ver lo que está sucediendo, ¿no? Porque cuando uno la ve, la sufre dos veces. Es decir, cuando viene y cuando sucede. Entonces, me parece que esa situación en la familia trato de no involucrarme. Te doy un ejemplo de lo que me pasó cuando fue lo de Vicentín. Yo salí, no a apoyarlo a Alberto Fernández, sino a decir que me parecía muy buena la intervención, por dos motivos. Primero, para darle continuidad y seguridad a los trabajadores. Y después, porque me parecía que el gobierno era la única manera de estar dentro de la agroindustria para saber cuáles eran los manejos, que hoy no lo tienen, no tienen un control el gobierno, incluso en la actualidad, de cómo funciona la triangulación, las hojas negras, bueno, un montón de cosas. Y tengo familiares que trabajan en Vicentín, que son jefes de Vicentín y en Avellaneda. Pero nunca traté de mezclar las cosas, nunca me he peleado así. Obviamente que me molesta cuando hay mucha insensibilidad de parte de mi familia y de parte de cualquiera que esté en la calle y diga que no le importan los pobres, que se ponga siempre a favor de los que más tienen. Eso me molesta mucho. Ahora, cuando van pasando los meses y, bueno, uno ve una economía cada vez más chica, un salario cada vez más chico, tal vez con el beneficio de que los precios están un poquito más quietos ahora, ¿cuál es la reacción de tu entorno? ¿Alguien va cambiando, no va cambiando? ¿Se plantan cada vez más en la adhesión a mi ley y siguen teniendo esperanzas? ¿Qué es lo que percibís que está pasando? Mirá, a nosotros nos pasa siempre un caso particular en donde compañeros nuestros han votado a Macri y le han votado a mi ley, que supuestamente son un sector, y yo lo entiendo así, que desprecia a la clase trabajadora. Y, sin embargo, a las marchas van con nosotros, hacen la huelga, o sea, tienen muy claro y muy definido de que ellos, independientemente de lo que pienso yo o de lo que piensan ellos, las dos partes coordinamos de que tenemos que ir a pelear por nuestros derechos. Yo creo que hay gente que se ha dado cuenta, el silencio lo muestra, ¿no? Es decir, salvo muy raros casos de que salen los que lo siguen defendiendo, pero la gran mayoría está en silencio porque evidentemente se han dado cuenta de lo que nosotros veníamos diciendo era así, iba a ser así. Pero, de todos modos, yo no me la quiero agarrar con los votantes. Los votantes son víctimas. Yo creo que el votante es víctima de esta situación, de todos los gobiernos que le han mentido, que le han dicho una cosa e hicieron otra y me parece, por eso yo digo esto, mi enfoque está dentro del sindicalismo. O sea, más allá de que creo que la política es muy importante y la participación también, creo que nosotros, por lo menos nuestra organización, ha recuperado esa herramienta democrática que han tenido incluso los partidos políticos. ¿Cuánto hace que no hay un plenario de dirigentes políticos para elegir a un candidato? Hoy los candidatos vienen y te dicen este tiene que ser. Entonces vos estás militando cuatro años en vano porque va a venir alguien y te va a decir, no, tiene que ser este el candidato. Entonces es que esa herramienta los partidos políticos la tienen que recuperar. Me refiero al partido de los peronistas, los radicales, los socialistas. Ahora, ¿en el sindicalismo no pasa algo parecido? ¿Vos ves dirigentes sindicales que de pronto se eternizan, tan décadas y décadas? Mirá, nosotros eso lo eliminamos en el 2013 cuando nosotros asumimos la conducción nacional. Propusimos reformar el estatuto. Antes elegía en los congresos y ahora los dirigentes nacionales lo eligen los trabajadores. Incluso el trabajador o trabajadora puede ser candidato... En aceitero. Sí, 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 aceitero y desmontador. Me parece que tendría que, para la salud de la institución, de la organización y de la democracia, tendrían que haber elecciones libres de que los trabajadores puedan elegir a su representante. Porque si no están condenados a ser representados por alguien que ni siquiera eligieron, ni los conocen, y obviamente no representan, a mi criterio, fielmente las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras. Ayer estuvieron los dirigentes de la CGT, varios de ellos, ¿no? Lingeria, Acuña, Gerardo Martín, Andrés Rodríguez, entre otros, con el gobierno. ¿Coincidís en los planteos que están haciendo? ¿Estás de acuerdo cómo se está moviendo la CGT en relación al gobierno? A ver, yo soy muy crítico de la CGT. Obviamente que hablo desde el lugar que no tengo la responsabilidad de manejar la CGT. Pero me parece que, como tengo tanto año de experiencia en el sindicalismo, sé lo que una discusión con empresarios y este es, bueno, de hecho el Ministro de Trabajo es un empresario, es representante de los empresarios. Entonces, el gobierno tiene mucho empresario dentro de su gobierno y sé cómo se discute con un empresario. Me parece que al empresario lo único que le importa es que deje de ganar plata. Entonces, cuando uno va, me parece a mí, a suplicarle, a que revean una situación, cuando vos podés, anteriormente a eso, ponerte enfrente de ellos y decirle nosotros no estamos de acuerdo con la flexibilización laboral, no estamos de acuerdo con el RIGI, no estamos de acuerdo con muchas cosas en donde van a perjudicar a los trabajadores y vos cuando te ponés enfrente no te ponés solamente para preguntarle qué les parece si pueden cambiar algo, sino te ponés con la herramienta que te da la Constitución Nacional que es la huelga o una manifestación o bueno, todas las cosas que este gobierno detesta y quiere sacar, y quiere reprimir. Parece que esa es la forma de sentarte ante un gobierno de empresarios. Uno no se puede, yo no me imagino sentándome en la mesa de los patrones preguntándoles si están de acuerdo o no que me den un aumento salarial porque la gente tiene necesidad. Es decir, nunca van a estar de acuerdo. No le interesa estar de acuerdo. Entonces, la postura debería ser un poco más dura. Ahora, cuando, visto de lejos, sin conocer a fondo cada sector, cuando dicen los aceiteros pueden hacer huelga y tener mejores salarios porque es un sector que tiene muchísimas ventajas. Los empresarios aceiteros son exportadores y ganan muchísimo dinero con lo cual pueden dar... Por eso conceden más. Por eso puede haber huelgas y solucionar la huelga concediendo más porque finalmente la diferencia es enorme. Que es lo mismo que pasa con los bancarios, que es otro gremio que siempre tiene... O camioneros también, ¿no? Quizás camioneros menos, pero también, pero hay como gremios que tienen esa ventaja. Trabajan en sectores que tienen ventajas enormes en términos de ganancias. Hoy, por ejemplo, un grupo de obreros de la industria de la construcción para y nada, hay tanta desocupación en el área que los echan y contratan a otros. La capacidad para negociar y después en otros pasa que vos parás y una industria puede, una fábrica puede cerrar. Digamos, el recurso, la huelga que vos planteás, ¿puede ser universal? Sí, porque, mirá, yo te cuento el caso personal. Yo entré en el año 92 en la empresa Dreyfus de General Lago. Era una empresa... Son exportadores de granos, ¿no? Exportadores de granos, aceite y su producto de soja y biodiesel. Y era una... En ese momento era una de las empresas más grandes del mundo. Y yo tenía un salario de miseria. Todos los que trabajábamos en los 90 y durante 12 años tuvimos un salario de miseria en una empresa que tenía muchos recursos para pagarnos. Bien. Y incluso nosotros teníamos que vivir adentro haciendo obra extra para poder sobrevivir afuera. Eso pasó a ser distinto cuando nosotros cambiamos de actitud. Primero la lucha por el salario mínimo vital y móvil y después tener en cuenta que cada vez que uno va a hacer una gestión si uno no piensa en una medida de fuerza en vano que uno vaya a sentarse con los patrones. Porque no te van a decir sí, mirá, me da lástima la situación que tienen ustedes, toma, acá tenés van a cobrar bien. Es decir, yo creo que es un poco minimizar la lucha, tener vergüenza también de que los trabajadores le digan bueno, ¿por qué no van ustedes? Si ellos avalarían el resto, el resto de la dirigencia sindical, avalarían la lucha de los bancarios, de los camioneros, de los aceiteros, dirían, ¿por qué ustedes no salen a luchar? Entonces dicen, no, ellos le pagan bien porque están en empresas que ganan muchos. Y yo te puedo asegurar de que hay empresas en Esperanza, en Frank, que tienen 15 trabajadores, 20 trabajadores y que también pagan lo mismo que paga Dreyfus, que tiene Puerto, Cargill, que Bunge, que Viterra. ¿Y eso por qué? Porque hacen huelga cuando no les pagan. No, porque aparte tienen para pagarle. El problema de pagarle bien a un trabajador es que los empresarios ganen menos. Bueno, esa es la lucha que hay que dar. Obviamente que el empresario nunca quiere ganar menos. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ser pobres trabajando? Cuando hace 50 años uno buscaba trabajo para dejar de serlo. Entonces, me parece que esa historia o esa batalla cultural que nos quieren ganar diciendo que la dignidad te la da el trabajo es mentira porque hay trabajadores que están 40 años, se jubilan con un salario de pobreza, padecieron 40 años y un montón de necesidades y nosotros no podemos vivir así. Es decir, me parece que lo más justo sería que toda la organización le salgan a un salario para que a la familia le alcance llegar a fin de mes para que si un hijo le pide una fruta a los 20 días del mes se la puedan dar y no que le digan no, no la podemos comprar porque no nos alcanza. Tenemos que elegir entre pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el gas. Bueno, me parece que el modelo que quieren plantear es muy injusto y los empresarios si uno le pide los balances como corresponde seguramente se van a dar cuenta incluso el gobierno se va a dar cuenta de que venden mucho más y ganan mucho más de lo que realmente plantean. Yo tengo una última pregunta, Ariel, en algún momento dijiste hubiera estado bueno que el gobierno se quedara con Vicentín porque hubiera entendido todo lo que hay de negocio oculto, o sea, triangulaciones de soja, soja en negro, etc. Tenés dos minutos, pero contanos algo de eso que insinuaste. En realidad nosotros hicimos una investigación en el 2004 cuando empezamos a negociar la paritaria porque en ese momento teníamos paritaria por empresa y yo estaba en Dreyfus y negociaba en ese momento con Dreyfus y Dreyfus planteaba de que no tenía plata para pagarnos la cifra que nosotros pedíamos. Entonces empezamos a averiguar porque Dreyfus era la controladora pero había empresas en distintos lugares del mundo y una de las empresas que figuraban era una Urugrain que estaba en Uruguay y exportaba supuestamente salía del puerto de Uruguay en mucha más soja de lo que la capacidad de siembra que podía tener. Entonces, claro, era una oficina y la triangulación funciona así porque vos a un país limítrofe el impuesto que te cobran acá es mucho menor que si vos lo exportabas a Europa lo exportaba a Asia entonces vos decís 2-3% que se ahorren y muchísima plata en una empresa que exporta 5 millones de toneladas por año y nosotros lo planteamos en ese momento y el kirchnerismo recién en el 2011 hace la denuncia o sea obviamente que el Estado debería tener o tiene más herramientas para controlar a ese tipo de empresa y después hay un montón de cosas que suceden que es muy difícil comprobarla porque nosotros no tenemos la herramienta para hacerlo pero la soja en negro bueno todo lo que uno sabe dentro del mundo de los agronegocios existe y es real bueno Vicentín una empresa de estafadores que estafaron al país en más de 400 millones de dólares y que anda por el mundo como si fuese una mariposa no pasa nada si vos sacás un crédito hipotecario no lo pagás si no te va a la primera intimación te pegaron una patada en el culo y listo se terminó te va te tenés que ir bueno acá no pasó eso desgraciadamente hubo mucha presión incluso de las propias empresas que no le importa que se funda Vicentín lo que le importaba es que el gobierno se meta dentro de los agronegocios yo te agrego una sobre el final porque justo le contaba Ernesto que ayer había visto como en un puerto de Paraguay se había detectado 4000 kilos de cocaína se dice todo el tiempo que los puertos en un puerto privado de Paraguay cerca de Asunción que muchos puertos privados son una vía de salida de droga yo sé que es un tema que no es sindical pero ¿tenés algo para aportar sobre eso? no la verdad que no sé tengo conocimiento de los medios pero el control sobre lo que ingresa y sale en los puertos privados ¿existe por parte del Estado? no nada no ¿cuántos puertos privados hay en el norte de Rosario en esa zona donde están ustedes? ¿tenés idea? debe haber 15 20 puertos a ver ya te hablo de las aceiteras después están los los cerealeros como los de Rosario bueno todos saben lo que pasó en Rosario con el tema de la droga y todo eso pero yo sinceramente no sé cómo es cómo puede venir cómo puede pasar yo no creo que en las aceiteras tengan acceso a tener droga ¿viste? qué sé yo creo que la deben ocultar en las barcazas sí, acá estaban adentro de paquetes de azúcar increíble las bolsas enteras adentro de otras bolsas que tenían azúcar el problema yo creo que pasa por la falta de control a eso iba por eso te preguntaba sí, yo pensaba falta de control entonces lo que el gobierno recauda de la exportación tiene que ver con declaraciones juradas de las empresas sí, sí, sí no con algo que el gobierno pueda saber si es verdad o mentira el gobierno acepta lo que le da a la empresa que es mucho, ¿no? pero puede ser muchísimo más si le pedirían los balances como corresponde Daniel Yofra una rara avis ¿o no? para lo que es para lo que uno habitualmente tiene como modelo del sindicalismo tradicional secretario general del sindicato de aceiteros gracias por venir gracias a ustedes por convocarme bueno, nos encontramos mañana amigos chau pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase lunes a viernes de diez a once en Radio Com